¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debatiño. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis Nakamas? Esto de estar aquí encerraditos. Yo al final le estoy cogiendo hasta el gusto y todo. Lo mismo luego podemos salir y me quedo aquí en casa. Los cojones. No, pero estoy seguro de que muchos de vosotros ni lo estaréis notando, la verdad. Y me alegro por vosotros. Oye, seguís con vuestro ritmo de vida y a vuestra abuela. Pero bueno, a ver, ya estamos desvariándonos. Hoy traemos un debatillo de algo que quería comentar hace mucho tiempo. Y no sé por qué, pues lo iba dejando. Pero bueno, futuros enfrentamientos que queremos ver. Que queremos que se den o que nos muestren que ya se han dado en un pasado. Anda que no hay de eso en One Piece. Pero Nakamas, antes de eso quiero comentaros una cosilla. Y es que hoy ha finalizado ya el sorteo de la Shandai Kitetsu. De esta... Bueno, esta no. Esta os repito que es mía, ¿eh? Pero bueno, de esta katanita tan preciosa que hemos hecho en colaboración espadas y más y yo. Pero de todas formas, vosotros revisad vuestro mensaje directo de Instagram. Si no os ha tocado, no os preocupéis porque hemos conseguido una cosita guay. Y es que erais muchos los que nos pedíais un descuentito, un código, un algo para tener estas katanas. Esta, las otras dos de Zoro o incluso la espada de Mihou que también está a la venta. Todo lo tendréis en la descripción. Y es que ahora si ponéis el código QUINTO en la tienda tendréis un 10% de descuento en cualquiera de las compras, Nakamas. Así que si estabais esperando a que acabase el sorteo o lo que sea para comprarlo, es vuestra oportunidad porque tenéis un 10% en todo. Aparte de eso, si por lo que sea habéis ido un poco cagaprisas y ya habéis comprado esta katana o cualquiera de las otras en esta semana durante el sorteo. Y ahora estaréis, joder, quinto. Podríais haberlo puesto antes que ahora mi 10% no lo tengo. No os preocupéis porque me han dicho que os pongáis en contacto con ellos en su correo que tienen en la página. Y que si ya habéis comprado de antes la katana, que tendrán un detallito con vosotros. Así que si ya habéis hecho la compra, ponedos en contacto con ellos, os pedirán el número de pedido o lo que sea. Y tendréis pues alguna cosita extra. Y bueno, yéndonos ya al tema del debate. Ya sabéis cómo funciona. Voy a Twitter, pongo un tuit y la gente contesta. Contesta ese tuit que obviamente da para debate. Y después Baltito V seleccionando algunas por ahí. Y ya está. Ya está. El tuit en cuestión fue el siguiente. Nakama es hora de debatir cuál es el enfrentamiento que más esperáis o que os gustaría ver. Tanto combates pasados como futuros. Lógicamente las respuestas han empezado a llover porque otra cosa no sé. Pero combates que nos hayan contado o pendientes de haber... Así. Y tiene el honor de estrenar este vídeo One Piece Kurii con la siguiente respuesta. La primera que se me ha venido a la cabeza ha sido la revancha entre Luffy y Katakuri. Pero pensándolo bien, una futura batalla entre Luffy y Kurohige... Uf, solo de pensarlo me pone los pelos de punta. Y es que la verdad es que una revancha entre Luffy y Katakuri estaría muy bien. Pero yo creo que ahora mismo Luffy ya ha superado a Katakuri. Ya lo consiguió superar con el Snake Man, el Haki de Observación y demás. Pero ahora que ha mejorado el Haki de Armadura y debe soltar unas hostias como panes. Yo creo que ahora mismo Luffy ya se ha puesto por encima de Katakuri. Y el Comandante Dulce no creo que vaya a mejorar mucho más de lo que ya lo es. Pero sí, lógicamente Luffy vs Kurohige era la primera respuesta que me esperaba de la mayoría de gente. Es uno de los enfrentamientos más esperados por haber. Uno de los finales, no creo que el final. El final yo creo que va a ser Luffy vs Im. Pero obviamente un combate en el que los dos D más influyentes y poderosos de esta generación. Y posiblemente de todas las generaciones. Se vayan a encontrar cara a cara por probablemente una lucha en la que el que gane conseguirá el acceso a Raftel. Digamos, o una batalla en el propio Raftel. Y quien gane sea el rey de los piratas. Lógicamente un enfrentamiento así pues estamos deseando verlo. Ninguno. Considero que la violencia no lleva a ningún lado. Mierda, es verdad, joder. Es verdad. La violencia no. Estoy incitando a la gente. A la violencia. Dando a entender que la solución es la violencia. Dando por hecho que la violencia es divertida. Dando por hecho que la violencia no se entretiene. Mierda. Hasta aquí he llegado el vídeo, nada más. Nuestro querido Skualo Sensei nos comenta. Ace vs Kurohiki. Supongo que no nos la enseñaron por los secretos que esconde el nuevo Yonko. Pero tuvo que ser una pasada. De igual modo, Shanks vs Kurohiki. Eso tiene que ser una locura. Shanks vs Kurohiki es una locura. Que de hecho yo creo que se va a dar y va a ser la muerte de Shanks. En ese enfrentamiento. Todavía no sabemos si va a darse o no. No hay indicios tampoco. Pero ese final de Marineford donde estaban los dos ahí. Kurohiki dijo que todavía era muy pronto. Yo creo que el momento ya no es pronto. Y se está acercando. Y va a ser donde nuestro querido emperador. Pero ese combate de Ace vs Kurohiki. Efectivamente tiene mucho misterio. Tiene mucho secreto. Y donde se van a revelar cositas. Yo creo que ese enfrentamiento sí que lo veremos. A diferencia de muchos combates como Roger vs Shirohiki. Que se vio un amago de algo ahí. Y nos quedamos con ganas de ver más. No creo que veamos más. Este yo creo que sí. Porque hay una One Piece Magazine. La número 9. Si no me equivoco. La 8 o la 9. Nos muestra Oda esto. Que viene a ser donde vemos a Ace con cara de impactado. Y una niña. Bueno dos niñas. Pero creo que es la misma niña dos veces. En plan como dibujado así dos veces. Que es la hermana de Kurohiki. Aquí se nos revela eso. Y vemos a Ace impactado. Esto seguramente sea en algún momento de la batalla. En esta de Ace vs Kurohiki. Donde Ace descubrió algo. Vio algo. No sabemos el qué. Pero algo raro ahí relacionado con la hermana. Puede ser que sea la que está dentro del cuerpo de Kurohiki también. Y por eso la movida de la tosa Kuma no mi. Pero en eso no vamos a entrar. Y que a raíz de descubrir algo extraño. Se quedase Ace con esta cara. Y fuese la razón por la que perdiese el combate. Con lo que yo creo que este es un combate. Del que sí que vamos a saber más. Dani Maez. Tu pre... No, no pregunta. No es un preguntas y respuestas. No es un PIR. Zoro vs Shiryu de la lluvia. Otro gran enfrentamiento que tenemos ganas de ver. Que seguramente se dé al final de la serie. Tirando para el final. Y donde tenemos ese misterio de si Zoro será quien derrota a Mihawk. Si Shiryu le ganará a Mihawk. Y se pondrá como el mejor espadachín. Y entonces Zoro le ganará a Shiryu. Y se pondrá como el mejor espadachín. O no. Y realmente Zoro gana a Mihawk. Y luego a Shiryu. Son muchas movidas aquí. Que son difíciles de saber por dónde pueden ir los tiros. Pero desde luego. A pesar de que Shiryu tenga la fruta de la invisibilidad. Se teorice que Barques tiene la del diamante. Y entonces tiene más sentido. Entre comillas. Que Sanji enfrente a la invisibilidad. Y Zoro al diamante. Y así pueda cortarlo y no sé qué. Yo creo que a pesar de todo eso. Zoro está destinado a enfrentarse a Shiryu. O sea el segundo más fuerte probablemente de la tripulación de Kurohige. Contra Zoro. Los dos son unos espadachines increíbles. Sanguinarios los dos como ningunos otros. Con lo que yo creo que estamos destinados a ver ese duelo. A las puertas de Raftel. O repito como he dicho antes. Contra Luffy y Kurohige. En el propio Raftel. Viendo también posiblemente en ese combate. Quien de los dos es el mejor espadachin del mundo. Chopper versus Kaede. Increíble vamos. Saludos Nakama. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy al nuevo Marín o a donde sea, a darse de hostias contra los enemigos finales, el gobierno mundial, que son los finales realmente, no Kurohige y estos, el gobierno mundial. Con lo que sí, un enfrentamiento que lógicamente también, muchísimas ganas de ver, Rox D. Sebek vs. Roger y su alianza, tengo curiosidad por ese combate. Ese combate que conocimos hace poco donde Rox era alguien tan fuerte y que tenía una tripulación tan increíble que incluso el propio rey de los piratas y el héroe de la marina tuvieron que hacer una alianza para derrotar a esos. O sea, probablemente, si se nos mostrase ese combate, el mejor combate hasta la fecha, seguramente. Pero claro, nuestro querido Oda es mucho de contarnos, sí, pues este y este se dieron de hostias, pero ya está, este fue el resultado, tú no lo vas a ver. Y tengo un mal presentimiento respecto a este temita y es que creo que van a ir por ahí los tiros. Al igual que, por ejemplo, Keith vs. Sanks, un combate que hubo en su momento por el que Keith perdió el brazo y yo qué sé, pues sí, algo que nos encantaría ver, pero que no lo vamos a ver, porque tampoco es 100% importante. Lo importante es el final, lo que pasa. Y ya sabemos lo que pasa en esta pelea de Roxyzhebek, Roger y no sé qué, que fueron los ganadores Roger y Garp, ya está. Eso es lo que Oda quería contarnos, el combate como tal no lo va a desarrollar. Eso es algo que me da un poco de pena en One Piece, que los combates no se desarrollen tanto, pero al final Oda, a la hora de tener que extenderse, prefiere extenderse a la hora de contarnos historias y ver resultados directamente de combates y sus consecuencias antes que desarrollar el propio combate. Para desarrollar combates tenemos Naruto, tenemos Black Clover, tenemos muchos más animes. Es que claro, imaginaos la extensión de One Piece si además de todo lo que nos cuentan se extiende en los combates. Que a ver, que sería la hostia, no nos vamos a engañar. Yo por mí lo firmo, pero entiendo a Oda de que si hay que recortar por algún lado, lo haga por ese. Porcas Didrazano comenta Bueno, lo último ya lo acabamos de comentar. Y a ver, una ova y algo así no va a haber nada por el estilo. Yo sinceramente os iría descartando estas ovas en las que vamos a ver peleas del pasado, otras peleas que me gustaría ver, no sé qué. En One Piece así no funcionan las ovas, básicamente porque no hay ninguna así y no creo que las haya si en 22 años no ha habido. Aún así es verdad que ese combate realmente, pues más de lo mismo. Oda se ciñó a decirnos que hubo ese combate y el resultado. A Okille abandonó la marina teóricamente y a Kainu se convirtió en el almirante de flota a consecuencia de ganar ese combate. Ya está, es lo que Oda quería hacer. Bueno, y ver que nos mostraron cómo acabó Punjazar, una puta isla entera destrozada. Pero a mí también me hubiera gustado ver ese combate, sobre todo ahora, que ya sabemos por dónde andan los niveles de poder de toda la serie, no como en Marineford, que los niveles de poder fueron un mareo y una follada muy mala, pues porque no conocíamos el poder realmente de todo. Pero ya en Punjazar ya más o menos conocíamos los haquis, por dónde podían dar la fuerza y demás. Verlo ahora sería increíble, pero no lo vamos a ver. Di Moreno nos comenta. Un combate otra vez entre Luffy y Rob Lucci. Imagínate que el CP0 se pone de parte de Kainu y participa en esta batalla. Esto tendría que suceder sí o sí. A ver, yo sinceramente no veo al CP0, al gobierno mundial, poniéndose del lado de un Yonkou que no sea Shanks. Con Shanks se puede negociar, pero con Kaido ni de coña. Eso sí, más adelante de Wano se pueden dar sucesos donde el CP0 vuelva a ser el enemigo de los Muigwara y compañía. Al final, pilatas y gobierno mundial. Eterno combate. Pero yo no creo que se vaya a dar este enfrentamiento. Porque a pesar de que Rob Lucci todavía tenía margen de mejora porque no es alguien muy mayor y ya sabemos que en One Piece, cuando eres joven, vas haciéndote mucho más fuerte, mucho más fuerte. Pero llega un momento de edad en la que ya no vas a mejorar más. O sea, gente como Akainu, gente como Garp, Raylit, Kaido y compañía no pueden mejorar. Ya han llegado a su pico límite y como muchos se mantienen o van para abajo, como ha pasado con Raylit, por ejemplo. Que solo era capaz de plantar cara a Kizaru. Bueno, solo entre comillas, a ver. Pero en ese propio combate nos muestran, por ejemplo, que el Raylit joven se habría reventado a Kizaru. Y sin embargo ahora, como ya está mayor CT, pues puede plantarle cara simplemente. Entonces, yo creo que Rob Lucci, a pesar de que tenga margen de mejora, yo creo que en comparación a Luffy se ha quedado atrás. Esto pasa con muchos personajes del antiguo One Piece, o sea, del pre-time skip. Por ejemplo, Smoker, antes del time skip, era súper fuerte. Bueno, se nos ha quedado un poco en la mierda después del time skip. Y yo creo que Luffy, a pesar de que sí que haya conseguido mucha fuerza y demás, ahora, por ejemplo, puede plantar cara a Sabo. Sería un combate súper interesante. Que incluso tanto en Film Gold como en Stampede, si no recuerdo mal, nos dan como pequeños intercambios de golpes. Dando a entender que han dado un nivel ahí muy interesante y parecido. Pero yo creo que Luffy ahora ya, después de Wanda, después de Hulk Hakey y todo, ya ha sobrepasado, por ejemplo, a Sabo y entonces también a Rob Lucci. Y nada más, hasta aquí llegaría este debatiño. Espero que os haya gustado el debate. Vosotros poned en los comentarios, sin duda alguna, los combates que creéis que no hemos mencionado. Hay muchísimos, lógicamente. Zoro contra Mihawk. Pues un combate de esperar de cojones. Yo qué sé, también he leído por ahí algún Van Augur versus Shogekin. Lógicamente, combates que estamos deseando hay una barbaridad. O sea, un posible enfrentamiento entre Garp y Akainu en un futuro para no sé qué. Para la venganza de Garp. Pues también estaría guay, pero no creo que lo veamos. Lo que sí que puede ser que veamos es, por ejemplo, un Sabo contra Akainu. Yo no creo que Luffy vaya a ser el que gane a Akainu. Es algo que podemos esperar muchos, pero yo creo que va a ser Sabo. Me hace gracia esto de despedirme y luego seguir dando aquí futuros combates. Pero es que Sabo es quien ha heredado la voluntad de Ace. Como lo dijo el propio Shirohige en Marineford. Al igual que alguien ha heredado la voluntad de Roger y no sé qué, alguien heredará la voluntad de Ace. Es algo que dijo en Marineford. Y de repente en Dressrosa nos vemos a Sabo comiéndose la mera mera. Ahí está la voluntad de Ace. Con lo que me parecería más bonito, incluso que antes que Luffy se venga de Ace ganando a Akainu, que sea el propio Sabo con la mera mera no mi, con la fruta que no pudo derrotar a Akainu, quien realmente le gane e incluso le mate. Y eso, Nakamas, que hay una barbaridad de combates que todavía se pueden comentar. Así que espero todos vuestros combates ahí abajo en la caja de comentarios. Y por lo demás, nada más. Recordaros lo del descuento con el código QUINTO. Simplemente QUINTO. Tendréis un 10% de descuentito. Y nada más. También me gustaría mucho que os suscribierais al canal. Estamos creciendo increíble. O sea, de aquí a un mes, dos meses como mucho yo creo, que ya hemos cumplido el sueño de los 100.000 Nakamas. Así que sigamos así, a tope, en este tiempo de estar aisladetes en casa. Y nada más, Nakamas. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo, Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo.